nuevo récord de incautación de droga en ecuador el gobierno establece acciones inmediatas ante liberación de femicidas ecuador se encamina a la transición energética la firma del acuerdo comercial con costa rica abre nuevos mercados primera academia de estudios google se construirá en ecuador embarcación de bandera ecuatoriana es parte de la guía forbes 2023 invertimos en medicinas para las unidades de salud de manaví y santo domingo continuamos trabajando y velando por el bienestar de los ecuatorianos un resumen de lo más relevante de las actividades del presidente guillermo lasso y el gobierno del ecuador en la terminal portuaria de guayaquil tras registrar varios contenedores la policía nacional incautó cerca de nueve toneladas de droga que tenían como destino mercados europeos y que han sido valoradas en aproximadamente 330 millones de dólares estamos en una cruzada por la seguridad y requiere que las voluntades de todos los actores del país orienten sus esfuerzos y trabajemos juntos tenemos la claridad absoluta el narcotráfico la delincuencia organizada la minería ilegal la violencia y los desestabilizadores de la democracia son las amenazas que debemos enfrentar la comisaria europea de asuntos de interior hilva johansson y la ministra del interior de bélgica anelis berlinde felicitaron ecuador por esta importante incautación de droga una de las más grandes de los últimos tiempos y que golpea duramente al crimen organizado felicitar a ecuador por la gran incautación de cocaína nueve toneladas realmente es grande y estaba en dirección a amveres en bélgica y eso muestra que tan importante es esta cooperación el día de hoy hemos firmado el memorando de entendimiento entre la policía de bélgica y de ecuador para prevenir y combatir este crimen transnacional la paz ciudadana jamás será rehén de nadie la tranquilidad ciudadana no se negocia todos los ecuatorianos debemos luchar contra nuestros enemigos el narcotráfico el crimen organizado para proteger nuestro territorio y entregarle a nuestros hijos un país soberano el presidente guillermo lasso recibió a familiares de víctimas de femicidio en el país en la cita aseguró que el gobierno está listo para responder con políticas públicas que garanticen la justicia para los responsables de las muertes violentas contra las mujeres sobre la liberación de dos femicidas a través de medidas cautelares el presidente lasso crítico esta actuación acabo de enterarme al igual que ustedes que una jueza de monte cristi ha dejado libre a dos femicidas quiero que sepan que dispuesto una inmediata acción para denunciar a la jueza para pedir la revocatoria las medidas y que estos dos personajes regresen a las cárceles